Vive Motor, una empresa sólida y confiable con 23 años de experiencia en el mercado automotriz peruano, apostó por gestionar de manera directa el local en la ciudad de Huancayo, ofreciendo una notable mejora en el servicio de venta y post-venta para las marcas de vehículos comerciales que representa Mercedes-Benz y Freightliner. En Vive Motor estamos muy contentos, ratificamos nuestro compromiso de seguir con nuestros planes de inversiones y poder estar mucho más cerca de nuestros clientes para poder entender mucho más nuestro negocio. El principio de fondo que tenemos nosotros acá en Vive Motor es poder hacer mucho más rentable el negocio de nuestros clientes y por eso estamos acá en Huancayo, un punto más de la red. Tenemos mucha confianza por lo que hemos venido ya haciendo en otros puntos y en otras regiones del país. Vemos un gran potencial y creemos que con nuestros productos, con la mejor tecnología, mejores configuraciones, van a lograr mejores consumos, bajos costos operativos. Vamos a poder permitir que nuestros clientes tengan buena rentabilidad en su negocio. Estamos haciendo una gran apuesta acá en Huancayo, ya hemos invertido solamente en inventario más de 150 mil dólares y esperamos manejar un crecimiento sostenido en lo que resta de este año y para el 2017 esperamos ojalá superar el millón de dólares vendidos acá en la región, superarlo con creces. Recordar que Vive Motor tiene a nivel nacional ya más de 25 puntos de venta de repuestos. Contamos con un stock que supera los 30 millones de dólares, lo cual nos da una disponibilidad extraordinaria de cara hacia nuestros clientes en todo lo que son nuestras líneas representadas. Por favor, confíen en Día de Motor. Nosotros estamos para ustedes, hemos llegado a Huancayo para quedarnos, apostamos por la localidad y obviamente vamos a desarrollar la región. Bueno, aquí desde Huancayo, con mucha alegría de poder disfrutar de todo lo que esa ciudad ofrece. Quiero invitar muy cordialmente a todos los transportistas huancainos y a todos los transportistas que buscan seguir creciendo con la misma pujanza de esta zona, con lo que ha hecho esta zona una de las más importantes y referentes del mercado, a que visiten nuestra sede aquí y además a toda nuestra red a nivel nacional y conozcan directamente todo lo que nosotros podemos hacer por ustedes y todas las soluciones que podemos brindarles de cara a que ustedes queden mucha más rentabilidad. La ciudad de Huancayo se ha consolidado como la ciudad más importante de la Sierra Central. Con una inversión de 100 mil dólares, presenta un renovado local de 1.800 metros cuadrados dedicados a atender la creciente demanda del mercado y son soluciones de transporte de altos estándares de eficiencia y rentabilidad. Vale destacar que este nuevo local de Dive Motor contará con exhibición permanente, 12 unidades entre camiones, buses, vans, de las marcas que representa Dive Motor. Y el día de hoy queremos hacerle entrega de la carta de invitación para que puedan conocer la fábrica de Mercedes-Benz en Alemania. Quiero agradecer de todo corazón el haber obtenido mis dos unidades de Mercedes-Benz que verdaderamente les digo que ahorramos en combustible. Yo tengo otro carro que la diferencia de verdad que es alta, ¿no? Que nos ayuda. Agradecer por este presente para poder viajar a ver la fábrica. Y nos estemos muy contentos porque así nosotros como empresa vamos a poder saber de dónde y cómo fabrican estos vehículos, ¿no? Gracias Dive Motor por esta oportunidad.